No le digo, Dulce, yo tuve el cinturón en el crazy. Listo, ya está grabando. Ya pues, ¿tienes el código por ahí, mi amor? Ah, ¿quieren que yo lo explique? A ver, bueno. No, está bien, lo abro, lo abro. Dale, dale. Oigan, ¿quieren que mencione que hice un código fracasado o no? Ya lo mencionaste, así que... Ya lo mencionaste. Ah, ok. No, pero está bien, si quieres, nada más que explique más rápido este y ya por qué. Sí. ¿Pero no tiene que durar 10 minutos? No, no, no. Según yo... Es máximo 10. Solo son los del proyecto los que duran eso. Ok, está bien. Es que enseñemos cómo lo hicimos y así. Ok, va. En el drive solo le falta el link del video y ya lo vamos a subir. Ok, me parece bien. ¿Estás seguro? Sí, es que no pide nada más, solo es el código. Ah, y los screenshots de los resultados ahorita que lo pruebes. Oye, pero, pero, ¿dónde está el...? O sea, porque si ves que habíamos hecho el primer código y luego ya tú lo hiciste bonito. ¿Dónde está el bonito? Ok. A ver, déjame ver si lo tengo. ¿No lo hiciste bonito? ¿Lo dejaste como yo lo tenía? Está bonito ahí. Qué chaco, ¿no? Bueno, ok, está bien. A ver. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya. No lo puedo creer. Lo único que no hacía bonito era que el resultado lo daba súper abajo, pero pues ya, o sea, o sea, está bien. Está bien, voy a empezar a compartir pantalla. Está bien. Bueno, pues este es el bello código. O sea, se vería más bello. Nos faltó aquí nada más como cambiarle los fprints, pero funciona a la perfección. Este, bueno. Y vamos, ahí tienen los datos por ahí del problema. Bueno, lo explico en lo que se rogan el copy-paste de los datos en los corchetes. ¿Te lo mando por WhatsApp? Sí. Ok, mientras lo explico. Bueno, pues nuestro código comienza, como siempre, con un click para que se vuelvan los datos de los comandos y de aquí de la derecha de los resultados. Y, primero que nada, te pide los valores de las variables de X y de Y, respectivamente, y las pide en este formato para tomarlos todos juntos. Y, posteriormente, nos pide también el valor que queremos interpolar y el grado que queremos utilizar. En el caso de este problema, nos pide que sea una interpolación de segundo grado. Bueno, pues continuamos aquí con el programa. Lo que hace esta parte es ordenar los datos, porque aquí los puedes meter como los tengas, sin necesariamente meterlos de mayor a menor. Y lo que hace aquí es ordenarlo de menor a mayor y ordenar las Y con las X. Entonces, ya lo deja como debe estar. Aquí hay, estos SIFs se dedican a hacer el proceso dependiendo de qué grado pidas o qué grado hayas puesto arriba. Y tenemos aquí de primer grado, de segundo y de tercero. Y, pues, ahí está como explicado. Le da como, dentro de la matriz que tenemos, de los valores ordenados, le va dando el valor a X0, X1, y así sucesivamente hasta lo que se pida, que aquí sería Y3 y X3, en el caso del grado 3. ¿Ya tienes ahí el copy? En WhatsApp, ya mandé las Xs. Ah, excelente, ok. Bueno, pues, hay que proceder a hacerlo. Entonces, damos a correr. Y nos lo pide aquí los valores en el formato de X. Y estos son los valores, como podrá ver, maestra, ay, que, ups. Bueno, como podrá ver, no están en orden, de menor a mayor. Pero no importa porque nuestro programa los ordena. Y ahora los de las Ys. Estos son los de las Ys, tampoco están en orden, pero está cada uno con su respectivo, eso sí. O sea, de X, su X con su Y y así. Y el valor interpolar es de X, se me lo sé de 754.8. ¡Bum! Y en el caso de este problema nos pide que hagamos uno de segundo grado, entonces ponemos dos, como lo indican las instrucciones. ¡Y listo! Realizó este proceso de aquí. Y aquí está el resultado, 35.088, el cual es el resultado correcto. Entonces, se confirma que funciona. Se confirma la hipótesis. Así es. Ya dejo de compartir, ¿no? Pues sí, ya. Y, ah, espera, tómale foto al resultado, por favor. Un screenshot de captura de pantalla. Creo que hay que poner capturas de pantalla del código ejecutado. O sea, pero se va a ver asquerosa. Bueno. ¿De qué hablas? Ya voy a dejar de grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!